hello 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 amigos como estas ahoy vamos conmigo a la tienda vena de nombre tienda vena en el centro de carapé aqui de tienda mucho 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 para tu casa todo todo aqui y es muy mas importante tambien tu aquí de precio muy 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 barato amigos muy barato aquí solo ocho medio peso y usted para tu casa mucho mucho aquí usted will be found hello guys in here we go today to the store the name is vena in the location in the peracus in mass located in central of peracus is in here you can found what would you want this look glass very very nice look aqui amigos the glass para beber agua mucho para beber cafe mucho 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 bonito y precio muy muy barato amigos solo 39 pesos y aquí mucho mucho bonito amigos aquí para ah pues por de beber cafe es algo que no hay descanso look the precio muy 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 barato también amigos aquí todo aquí todo mucho mucho y para complete para sea tangente en the precios muy barato aquí en here you can found what you want in your home for your home it's the chair and all this they keep parameño sugar-hugar they keep the pliers and Pues la cara es muy, muy cheapo Y luego si quieres un plástico, un plástico, un plástico, un blástico, un guapo, un guapo Para la casa, tienes que mirar, en el plástico, muy, muy cheapo Y aquí amigos, ustedes visiten mucho mucho Usted buscar para tu casa, para tu aquí, para agua también, para galones de agua, y para todo y para si, en todo y para portal, cucara, todo aquí es de precio muy muy barato amigos, aquí muy barato, muy bonito, muy muy bonito, aquí solo para colector agua, y aquí plástico, mucho mucho, mucho también y precio muy muy barato, también amigos aquí, aquí todo para por plástico, glas, y todo aquí amiguitos y precio muy barato amigos, aquí puedes encontrar lo que quieres, lo que quieres es para casa el precio es muy muy cheapo en el fondo, para las glasses, para los plásticos lo que quieres, lo que quieres para casa incluido para la decoración de casa en el precio es muy muy cheapo incluido para el coche y todo lo que puedes encontrar en aquí y puedes compartir el precio el precio es muy 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 cheapo aquí solo $44 es para las glasses para ellos regalo para regalo amigos solo $140 pesos $150 pesos aquí es muy muy barato amigos es para regalo es para regalo aquí mucho mucho amigos y bonito amigos muy bonita muy muy bonita aquí es para regalo y es para regalo es para regalo y es para regalo para regalo para regalo para regalo para regalo y es para regalo para regalo negrito el precio es para regalo para regalo y es para regalo y 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 es muy barato, no? this flores flores i mean es 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 hay el el hay el 2 80 20 20 11 13 13 15 15 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Para usar this todo. Hasta pronto. Adios. Bye-bye. See you next time. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Bye-bye.